¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? Que aquí donde venden los iPhone 11S, tú dices los últimos. Rubio, Rubio de mi corazón, ¿cuándo yo te he fallado, mi hermano? ¿Cuándo en la vida yo te he dicho algo que no es? ¿Por qué tú desconfías de mí, brother? Tú sabes que últimamente está bien, está bien, está bien. ¿Qué has quedado por algún lugar? Aparece un tipo de igual que... Parece que en Miami nada más que es el mismo tipo. Esas son ideas que tú te haces, Rubio. Este tipo te va a conseguir lo que tú necesitas porque eres socio de la Apple, ¿entiendes? ¿De la Apple? ¿Qué es eso? Es la manzana, brother, la manzana mordida. Ah, ya, ya. ¿Entiendes? El es socio de eso ahí. Pero tú estás seguro que él es socio ahí y tiene el business este, el cuchitrín este, que esto no tiene... Rubio, confía en mí que si alguien te puede cambiar ese teléfono para uno mejor, para el 11, es mi socio, ¿ok? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí en la casa? ¿Alguien aquí? No. No, 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 yo soy espíritu, no, no, vos, eso, eso, eso no puede ser. Te digo que el tipo es un luchador, brother, mira dónde está ahora. A mí me aguanto para estar entre el tipo ese. Este tipo es un rubio. No puede ser, señor, que tú pongas a mi pie la posibilidad de ayudar a estas dos criaturas. Amén. Bienvenidos a Pomada Móvil. Déjeme explicarle, vamos a... Lo que tú quieras, mi niño. Sí, eh, mire, el problema es que mi amigo... Como ha crecido, muchacho, gara. ¿Te acuerdas la primera vez que tu papá te quiso comprar un teléfono aquí? Yo le decía eso a Ruth. ¿Con qué clase de cariño yo te recibí aquí y le dije a tu papá, déjamelo, para que juegue con las antenitas? Porque era cuando las antenas, ¿te acuerdas? Y tú con las antenitas para arriba y para abajo... Ya no se usa, pero tú tienes que tener un recuerdo muy bonito de eso. ¿O no? Bonito no. ¿No? Sí. Bueno, no es bonito. Déjeme explicarle, yo le traje... ¿Qué necesitan? Bueno, un teléfono. Sí. Claro. Pero un teléfono de verdad. Un teléfono... Cuando tú me hablas, cambia todo. Fíjate que mientras tú estás en silencio, es como si la vida... Como si hubiera un vacío en la vida. Pero al momento que suena tu voz en... Es que yo siento que la vida... Yo le encuentro un sentido a la vida. Vaya, me monto en Joan Manuel Serra, las pequeñas cosas que tiene la vida. ¿Entiendes? Pero Rubio, cara, cállate tú ya. Así que el nene no tiene teléfono. Sí, sí, no es que no tenga, es que... Tengo teléfono, lo que quiero es un teléfono mejor. Eso. Eso. Ven acá, mi niño. ¿Y para qué tú quieres teléfono para hablar con tu novia? No, no, no. No, no, yo no tengo novia. Él no tiene novia. No, no, yo no. Él no tiene novia. No, no entiendo. No. Él no tiene novia. No, no, no. Porque está sola banco. Sí, sí, sí. Entonces yo le puedo... Si él tuviera novia, yo no le resuelvo nada. No, no, pero... Pero si él no tiene novia, tú necesitas un teléfono. No, pero déjame explicarle lo que... No, que ya dijo que no tiene novia. No, no, pero... Lo que a mí no me lo es, dijo que no tiene. No, no, déjame explicarle... No, si tiene, se van. No, no, lo que él tiene. Lo que él tiene. ¿Qué? Lo que lo quiere cambiar es un iPhone 7. Siete, yo tengo siete. Oye, voy a apagar el teléfono. Eso es lo que yo digo. Sí, yo me sigo. No te vayas todavía, ¿no? Deja lo que se vaya. Deja lo que se vaya. Espérate, 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 espérate. ¿Qué es lo que tú tienes? Que yo no escuché bien, mi chama. Vaya, pero ahora como está la tecnología. Yo tengo un iPhone 7, pero bueno, está nuevo. Apenas haberlo usado. A lo que es, muerecito. Muerecito. Venga, la bolita, yo la tengo ahí. Ay. Si ese teléfono que salió, y ahora como tú lo quieres. Porque ahora yo no sé si tú sabes que se abre nada más que es como... Mira, mira, tú lo quieres así o que se abra tanto. Es tanto como lo... Y es, o tú quieres porque el... Es mejor tanto. Es mejor tanto, Juan. Coño, bro, ¿por qué tú me pones estas cosas en la mano a mí? ¿Qué he hecho yo para que tú me premies así? Para ayudar a... A ver, ¿por qué tú me pones así? Pero bueno, mira, es mío, que está casi nuevo el 7. Está nuevecito y yo voy apenas a ver tocado. Y tú... Cuando tú dices... Cuando tú dices que está nuevo es porque tú no se lo has prestado a nadie, ¿verdad? No, no, no. El 8, el 7 es tuyo. No, si yo a veces lo cojo. ¡Mama! Y así lo... Y nada. Claro, mamá. Que no sé que ha caído. No. A ti. No, una vez se me cayó. Ahí cae y me está sudando. Pero ya. Chacho, si los teléfonos hay que cuidarlos. Porque... Tú sabes que tú me das la impresión de ser un tipo cuida... Tú debes tener eso cuidadito. Sí, sí, yo soy el que le metió el dedo. Más nadie ha tocado. Más nadie. Venga acá, déjame hacerte una pregunta. Es que yo soy muy quisquilloso. Yo me imagino, tú debes ser meticuloso. Meticuloso. Meticuloso que los maranemos. Venga acá, mi chipe, déjame preguntarte algo, menino. ¿De qué color tú quieres el iPhone nuevo? Lo prefieres porque lo hay rosadito. Aunque tú no pareces el de rosadito. No, no. Tú eres más oscuro. Usted lo sabe. Sí, porque tú eres más varón. El mío ha hecho con la toca así. Su rojo. Así oscuro. Camelita. Uy. El tuyo. El tuyo es brown. Brown. Sí, brown. Tú qué quieres hacer con el 7. Es decir, con el iPhone tuyo. Yo quiero darle el 7. Con eso, yo quiero darle el 7 a usted. Con eso, yo quiero darle el 7 a usted. Coño. 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 Coño, ya que tú siempre me pones las cosas en la mano. Mira cómo tú me dejas seguir ayudando a gente. Yo se lo voy a dar, pero porque quiero mejorar. Y vas a mejorar, mi niño, cuando tú me dejes ese teléfono. Tú verás cómo tú vas a mejorar ahora. Yo me voy a meter en el plan. Me voy a decir que me meto en el plan. ¿Tú lo quieres bloqueado o desbloqueado? ¿Y usted lo sabe desbloqueado? Ay, chico, confía en mí. Mira, eso. Yo le pongo una combinación. Sí. Y nada más que tú y yo lo sabemos. Se lo va en completo. Claro que sí. ¿Me lo abra? Porque... Sí, yo te lo... Claro, cuando le pones la cuenta, yo te lo... Ven acá. Ven acá. Ya que estamos hablando de teléfono. Sí, sí, sí. Tú debes dejarlo en el 7 tuyo o tú lo tienes pago. No, yo puedo, no sé, a lo mejor debo. Si tú no lo tienes pago, yo te lo pongo. Ah, está bien, está bien. Yo termino de pagarte todo lo que tú debas para que tú te avienes todo. ¿Y cuánto usted me va por el 7? Yo no te puedo ofrecer algo si tú no me lo has enseñado. Enséñamelo. O sea, voy a enseñar para que usted me lo abra y ya. Para poder desoperar el 11. Eso es que tú quieres. Ahora lo que va a haber un problema, va a haber un problema. Seguro que tú tienes en el teléfono tuyo, tú tienes número de contacto. Sí. Qué sé yo, o los amigos y eso. Y tienes fotos. Ajá. ¿Tú tienes fotos? Muchas fotos, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Y videos? ¿Tienes videos? Mira, es una cosa muy personal. Ajá. Entonces, yo lo que quiero es quedarme contigo aquí en la tienda, tú y yo aquí, para yo poderte ayudar a ti y pasarte toda la información del 7 tuyo al 11 de tu piel. Eso se demora mucho. Bueno, eso hay que hacerlo, no, eso hay que hacerlo despacito, para que toda la información pase. Sí, sí. Porque tú no quieres que nada se quede afuera. No, 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 que esté toda... Sacarlo toda. Yo sabía, ahora, eso es hasta mañana aquí. A mí no importa, no, no, yo no vuelvo. Yo te aseguro que tú no te vas a arrepentir nunca de darme esa confianza de pasarte la información. Ahora, escúchame bien. Sí. ¿Tú quieres que yo te ponga la aplicación de Pajarito? También, esa es la mejor. Para que tengas el Pajarito, el Twitter, el Twitter. Nada, pongo el Pajarito. Pongo el Pajarito. Ven acá, y tú quieres que yo te ponga también Uber Eats, Uber Eats, para que te traigan la comida y tú tengas comidita y eso. Usted sabe, usted es que sabe, ¿no? También. También. ¿Y tú quieres que yo te ponga la de la quema de calorías? Usted me lo pongo, yo quiero que usted me lo ponga tú. Que yo te la ponga, eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Usted es que sabe. Entonces, la única pregunta que te voy a hacer, porque no vamos a tener que quedar tú y yo solo aquí hasta tarde. En el caso que yo me ponga a trabajar y tú te duermas, yo no te quisiera despertar ni nada, pero yo lo que sí tengo que hacerte una pregunta. Sí. ¿Tú roncas? Sí.